Nadie tiene ganas de hacer nada, no hay que limpiar ni nada, González. No, nada va a barrer. No, no limpie más nada. Porque terminaron las vacaciones de invierno. Yo a mi sobrinita la llevé a todos lados, mirá. ¿Al zoológico? No, la llevé de afuera del zoológico porque no tenía para pagar la entrada. Pero viste que los animales se venden ahí entre las rejas. Qué cosa increíble. Y la llevé a ver a Soledad, a la chiquita con el poncho. ¡Ah! Lástima que esta chiquita Soledad ahora se va a trabajar a Miami. Se la lleva Gloria Estefany. Sí, le va a la ley. Parece que la van a hacer totalmente norteamericana ahora. ¿En serio? En vez del poncho, la bandera argentina va a reborear la bandera norteamericana. Va a cantar de tú ahora. Todo de tío. De tío, porque... Se hace mucho bolero, viste. El bolero tiene mucho éxito en todas partes del mundo, ¿entendés? Es cierto, querida. No entiendo. Ay, algún día vamos a tirar. Cuando se vaya este hombre de acá adentro, yo tiro todos estos papeles, González. Yo los guardo porque digo, por ahí son papeles que sirven para algo. Para mí parece que tus papeles no sirven absolutamente para nada. Pero estamos en descanso, Flora, pará con los papeles. Momentito, señor. Momentito, momentito. Recién empezamos el día, yo le pido que tenga un poco de compasión. Está bien. ¿Qué soborno? ¿Nos estás sobornando con el descanso? ¿Qué es lo que le da en la mano? Un pasaporte. No, pasaporte no pedíamos. Mirá, a ver qué me dio pasaporte. Mirá, me, 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 me. Yo sé quién es. González sabe quién es esto. ¿Puede haber algo más bello en la vida? Este es el... Usted es el más lindo de España. Es el más lindo. El más lindo de España es usted. ¿Cómo puede ser? No, soy el hermano mayor del más lindo. El hermano mayor. ¿Eso está tenido o ya le salieron las canas? No, usted tiene que decir que es exigencias de algún fin. Sí, de mi vida. De su vida. Mirá, déjame ver la foto que tiene el pasaporte. Ah, ¿qué tiene? Miña González, pasaporte. ¿Qué es? Tengo una entrevista. Comunidad Europea. ¿Y Manol Arias es el nombre, de verdad? Tengo una entrevista. No, dice pasaporte. Él no tiene, es pasaporte. No, Comunidad Europea. Tengo una entrevista con Carlos Saúl. Pero usted no... ¿Con él pudiera ver al presidente? ¿Con quién? Pero viene en un mal momento. Él ya se está yendo, ¿sabe que se está yendo? Qué divino. Acá tiene una cara de ladrón. ¿Qué divino? Pero qué buen mozo. Dios me lo dice. ¿Qué es lo de ladrón que hizo? Ya lo vi, González, este hombre. No, gitano. Si es que... Gitano, gitano. En la cara de ladrón me da mucha gitano. Gitano, 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 amor. Qué lindo. ¿Usted ha trabajado, ha hecho todos los delincuentes de España? ¿No lo hizo usted? Sí, 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 casi todos. Casi todos. Acá en Argentina, no. Acá viene, hace cura, hace otra... Acá tiene otra. ¡Es cierto! La película que hace de travesti ahora, la hicieron porque está de moda. ¿Veo que se puso de moda los travesti acá? Sí. ¿Fue una cosa que no te ha hecho? No, yo creo que ya estaba el fenómeno, no. Yo creo que lo han hecho para acabar conmigo. Para ya... No diga acabar acá, porque acá acabar es como una palabra yo que ni entiendo. Cuénteme, Imanol, ¿cómo ve la carrera de este chico que se fue a Hollywood? De Bandera. De Bandera. De Bandera. Ah, fantástico. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Usted está haciendo más o menos lo mismo? ¿Hollywood no le interesó? No le interesó. No, yo tampoco tuve una oportunidad como la del tan claro. Yo estuve allí con Camila, pero eran otros momentos... Claro, cuando te hizo Camila la película con... Claro, cuando te hace un cito, pero con él... No, hay que decir en favor de Antonio, yo soy amigo y lo puedo decir en favor de Antonio, que él siempre quiso hacer eso y lo... Claro. O sea, que lo logró. Claro. Ahora qué difícil hablar en inglés, ¿no? Todo el día. Y con Melanie debe ser muy difícil. Y con Melanie lo logró, claro. Hay unas fotos nuevas de ella que se puso colágeno, está divina, parece una muñequita. Más difícil debe ser hablar en inglés con la madre de Antonio. Ah, sí. ¿Sigue casado con Paloma Picasso? ¿Con quién está casado? Sí, estoy... No, no era Picasso. No. Paloma es Amasino. No, tampoco. No, no era para... Ella trabajó acá, hizo varias películas. Ella trabajó más que usted casi acá. Exactamente, sí. Hizo películas donde usted no estaba. Sí, sí, no. ¿Usted la deja en ser los profesionales en el matrimonio? No, al contrario. Nada. ¿Sigue casado con Paloma? ¿Cómo es el nombre de ella? Dígamelo con... Pastora Vega. Pastora Vega. Me salía Paloma en vez de Pastora. Como desde el primer día que la conocí en trámite de separación, pero que se prolonga. Estamos ya dos años. Está... Yo no sabía que estoy muerta. Yo te juro que no puedo, que era un tetacado, yo estoy loca. ¿Me puedo preguntar la edad? ¿Cuántos años? Tengo 42 ya contigo. ¿Usted sabe que parece 30, 35? No, no me diga eso. ¿En serio? Parece mucho más. ¿Por esa boca que tiene todo? ¿Se tiene que hacer un color colorado en el pelo? No, no. ¿Sáquese las canadas un color caoba lindo? No diga eso, no me diga eso. ¿Por qué? Yo soy amigo de Gastón Pau, si me gusta que me llame de mal. Pero lo vio últimamente a Gastón Pau, pero no... Sí, pero es más joven. ¿Pero usted parece más joven que él? No, entonces no. ¿Qué es? No, pero bueno. No, él está lindo, Gastón Pau. Igual está para darle un palazo, pero... No, la boca, la boca. La boca de este hombre. Si usted se llevó a friar con Fabiancito Vena para trabajar para todo. Usted se lo llevó a un nene. Hizo una película con él también, ¿no? Sí. Sí. ¿Le gusta cómo trabaja Fabian? ¿Qué bosti de Fabian Vena? ¿Verdad? Mide uno quince. ¿Qué le dice esto o no? No, a ella dice una mentira. No mide uno quince. ¿Qué mide? Uno cinco. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Hay que ser buen actor para medir eso y ser una estrella. Hay que ser bueno porque... Si eres Osvaldo Laporte, con que no te tropiezas con los muebles y digas las cosas, ya está. Claro. Yo no quiero meterme con nadie. Yo soy extranjero, digo, por comparar. Pero por comparar. No, pero Laporte, el socatrío que tiene ese esfuerzo, ese físico. No, pero ese chico tiene como un temperamento dramático muy fuerte. Sí, un chico. Lo voy a dejar entrar, Emanuel. La gracias como... ¿De qué humor está? ¿Eh? Acá hay un quilombo. Ay, no, no está bien. Pero igual hoy vino el peluquero. ¿Vio cuál? Ahí cuando le hacen el service se pone bien. El presidente se lo tranquiliza. Creo que le pusieron el tapa ojera. Todo está muy bien. Hoy está muy bien. Lo va a recibir. Gracias, señora. Gracias. Le doy dos besos. Dale dos besos, González, que en España son dos besos. Ay, qué maravilloso. No se quede enganchado en la boca esa que no sabe nada. Quedo a vivir. Por acá, López. Salúdeme a la chica que se pone. La saludo para la próxima vez. Lo voy a encontrar por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y ustedes qué buscan? ¿No se puede creer? ¡Para atrás! 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 ¡Para atrás!